Sergio Novillo e Irene Lorenzo ponen un brillante broche en Colmenar Viejo, marca Entre los más de dos centenares de participantes, con mucha presencia local, había deportistas originarios de Francia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia-País Vasco, Murcia y de una treintena de municipios de Madrid. Más claro lo tuvo desde la salida la atleta senior local Irene Lorenzo, que quería conseguir el pleno de victorias y de récords en el circuito en un mismo año, máxime siendo el cierre en la prueba de casa. Las también senior, todas de Madrid Clara Ruiz, Belén Cabrera e Isabel González batieron igualmente el récord de la prueba. Juan Francisco Lorenzo, padre de Irene, también ganó en casa, en Veteranos, sí, como en la cita anterior de Estremera. Juan Francisco Lorenzo, padre de Irene, también ganó en la cita anterior de Estremera.